Tengo que desfogarme, déjeme hablar, pues que tengo que desfogarme. Pero lógico, está bien. Le preguntaron a Gallardo la urgencia de pagarle la deuda a Faucedo. Escuche lo que dice Gallardo, porque este es bravo, te aviso. Conozco. Ya es la mediodía, parece que se cumple el plazo para que con el trato de al caballo Faucedo se le pueda cancelar o si no nos quitan tres puntos más y estamos aduinados. ¿Está usted decidido a hacer el trato con el caballo Faucedo en la mañana? No, no, yo puedo hablar algo bien claro, a mí no me gusta mentir. Yo con el caballo Faucedo, no lo quiero ni ver. No, ni lo quiero ver. Así, así diga, le debemos 100 mil, 150 mil dólares. No, el caballo Faucedo va a hacer un maleante con nosotros. Es un maleante, en eso estoy de acuerdo con usted. Ya, ya, escúcheme bien. A mí no me van a presionar que yo al caballo Faucedo de 30 mil, 40 mil y que le demos. No, no, ese viejo maleante me va a respetar a mí. Y va a entrar conmigo en una lucha de conciliación jurídica. Listo, San José le debe 110 mil dólares, le voy a pagar 100 dólares durante 20 años, porque me da la gana. Porque no puede ser abusivo con un equipo pobre como nosotros. Nosotros los doloreños tenemos que unirnos. Basta de ser. Ay, ay sí, ay sí, ay sí. Ay, caballo Faucedo, tú man. Igual me ha llamado el turco, ¿cómo se llama el turco...? ¿Azat? Sí, Azat. Ay, mi coronel, ¿sabe qué? Yo soy su director técnico y yo le rebajo la deuda. Andate a la mierda. Bien hecho. Sí, ¿saben por qué? San José es de Oruno. Y Oruno no es pobre. Somos grandes. Gracias. El tema del caballo Saucedo en realidad ya ha terminado. Es una situación legal donde ya está la pelacía. Ya no se puede apelar, ya no se puede discutir. Es una orden que se le debe de cancelar al caballo Saucedo. Pero quién ha dicho que no voy a pagar, pero yo a ese tipo lo voy a hacer sufrir. Así te lo digo. Y díselo al caballo Saucedo. Si tú eres su portavoz, díselo así. Don Hernán, con todo el respeto que le digo, la prensa deportiva no es el portavoz de nadie, pero creo que tiene que también respetarnos. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Mil disculpas. Es una consulta periodística. No, escúchame, si yo te conozco a la voz desde que tienes ocho años, y te voy a decir una cosa bien hermosa. Si caballo Saucedo va a temperar la vicisitud y la lentitud de San José, estamos fregados. Imagínate, por una deuda de un hombre deportista, nuestro equipo no anda. Yo te quiero pedir un favor. Y no, y con todo respeto. Disculpame que te haya lastimado. Y yo, de verdad, con todo cariño. A ver, te voy a decir una cosa. Una cosa bien hermosa. ¿Puedo? ¿Puedo decirte algo? ¿Qué les hemos hecho nosotros a ustedes para que yo venga a pelear por San José? Contame. Demuéstreme. Pero así se lo advierto y se lo digo yo ahorita también. Que me mire. Yo soy el futuro presidente de San José. Y te voy a hacer a vos lo que nos has hecho a Oruro. Daño. Te voy a pagar en cotas mensuales. Por atrevido, porque tú te has servido de nosotros. Viejo de mierda. Así. ¿Quién se lo diga? Se lo vuelvo a decir. Ahí está Gallardo. Es un fenómeno. Yo lo conozco. Es mi amigo. Ahora es así. Es frontal. De hecho, va. Pero. ¿Pero qué? Solo una cosita la colega. Lo está buscando. Dice. Ahora San José tiene quien le pegue a Serginio. Porque ustedes no son capaces de calmarlo. A ver. Este lo va a sopapear a Serginio. Vas a ver. Y bueno. Lo voy a llamar a mi coronel un ratito más. Para decirle. Bueno. No me brindo ni mi excusa. Pasamos la poleraza del poderoso San José. ¿Ah? A la colega periodista. Es cierto. Hay una sentencia que ya está en que debe pagar Saucedo. Pero yo le digo. Solo le paso el dato. Hay dos formas que San José. En este caso San José. No le digo que podría evitar. Pero que podría incluso hasta anular la resolución que emitió el TRD. El tema es que los abogados se pongan a laburar. Por eso. Por eso. Vos vas a laburar. Ponete a laburar alguna vez. Ya está. Y le vamos a buscar la vuelta. Lo voy a llamar a otro que tengo. Y con este otro. Y hasta la tarde lo tenemos arreglado el problema. Vamos San José. Vamos a una pausa. A ver. Ya basta. Ya basta. ¿Qué dice? Ya basta. Ya basta. Pero es verdad. Lo que dice mi cuate. Es verdad. ¿Hasta cuándo Oruro es el cementerio de todos los vejestorios del fútbol que no juega en ninguna parte? ¿Eh? Todo eso no le daban bola ni en su casa. Y se han ido para allá para escapar un tiempo.